Hoy les presentamos Amiguitos versus deshacernaturales Hola, hola, hola amiguitos Hola, hola, hola Estamos espectacularmente espectacular Estamos tranquilos aquí en la playa, mira Aquí no va a pasar nada, nada, nada No, porque en las playas no pasa nada Me está acopiando, este me ha acopiado Corre, corre, corre Que me quemo, que me quemo Que me quemo Hay que buscar refugio Sí, 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 sí Se está moriendo a todo lado mío Estoy en la tienda de surf Hola, 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 hola Ayúdame Aquí estoy, aquí estoy Hola, hola, hola Hola, ¿dónde están? ¿Dónde me bebilo? Me dejaron solo ¿Dónde estás, bebilo? Yo te voy a buscar No, yo te voy a buscar No, se va a salir Baby, ¿dónde tú quieras? ¿Qué pasó? Estoy en frente de mis ojos Qué tonto En frente de mis sensuales ojos Ya estoy tranquilo aquí, abajo de la sombrisa No, 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 no Tú puedes, ¿cómo ves? Uy, 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 uy Que me matan, que me matan Corre, bebe ¿Dónde estás aquí? Ahora me voy a curar Y ese es como ahora Es como ahorita Pero qué tramposa No se puede usar eso Timo, ven Timo, ven, sube Y si yo tengo esto Vamos, porre, vamos Cuidado, cuídalo, cuídalo A ver ¿Dónde estás, Timo? Es como ahora Aquí está conmigo Cuidado Timo está allá, pues Necesito tu ayuda, bebé Milo ¿Te moriste? Mira, avanza, Timo, avanza Vamos ¡Avanza! Timo está allá, pues Necesito tu ayuda ¡Avanza! ¡Ven a buscarlo! ¿Dónde están? Yo lo quiero buscar Yo estoy aquí arriba Estoy arriba en el spa ¡Avanza! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, llegan a los... ¡Qué fácil! ¡Tramposo! ¡No, no, no! ¡Tramposo! ¡Qué bueno! ¡Qué hemos ganado! ¡Eso es trampa! ¡Por uno! ¡No, tramposo son ustedes! ¡No! ¡No! ¡Por dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Por cuatro! ¡Por diez! ¡Por diez! ¡Pero si no hay diez aquí! ¡Está en cedamiento de camiones! ¡Oh, no! ¡Hay un camión! ¡Lo voy a buscar! ¡Lo voy a buscar! ¡Corre, corre! ¡No, de trailers! ¿Qué dicen? Yo me siento aquí en la silla Mira, yo estoy aquí ¿Quién se siente conmigo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Nadie! ¿Quién quiere eso? ¡No, yo, yo! ¿Quién quiere eso? ¡Sienta el delito! ¡Vale, Mora! ¡No, le llamo! ¡No! ¡Que se sale aquí! ¡Que se me trepa tu hermana! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Que se está trepando encima de mi silla! ¡Que te mato, eh! ¡Que quería asetarme y me empujó! ¡Mora, cuidadito con lo que haces! ¡Te estoy mirando, eh! ¡Se me estaba trepando! ¡Otro señor! ¡Se me trepa todo! ¡Qué pedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Atrás, Vito! ¡Ah, ya se fue! ¡Ah, va! ¡Vito, mira! ¡Vito! ¡No! ¡Vito, mira! ¡Inotencia! ¡Arriba! ¡Corre, corre, corre! ¡Suman, suman, suman! ¡Suman, suman! ¡Suman, suman! ¡Vamos, vengan! ¡Vengan! 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 ¡Aaah! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡Aaah! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Está muero?! ¡Que me han tirado a mí también! ¡No! ¡Qué tramposo! ¿Has visto cómo salió a volar? ¡Vora! 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 ¡Vorren! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué hiciste?! ¡Mira, hay un chico! ¡Hola, Pepe, boli! ¡Hola, Timo! ¡Hola, Timo! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Nam, Niam, Niam, Niam! ¡Nam, Niam! ¡Déjale! ¡Nam! ¡No te comas el agua! ¡Es verdad! ¡Conte el agua! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Ayúdame, mi amor! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Ayúdame, mi amor! ¡Aaaaaaaah! ¡Uno! ¡Uno, Timo! ¡Ha volado, uno! ¡Quedate aquí, quédate aquí, Timo! ¡Quedate tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Esto se caerá! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Uy! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, tramposo, tramposo! Yo opino que el bebé no usa el globo, ¿por qué no es justo? ¿Cómo que no es justo? ¿Qué culpa tengo yo de tener unos robux por ahí y demás? ¡Qué hija, qué hija, qué hija! ¡Entonces pon robux para todos! ¡Ah, sí, sí, sí! Como si fueran gratis, sí. ¡Hola, pero con lo que ganan tu papi! ¡Ay, qué herida! ¡De que su papá fuese el youtuber! ¡No, no, no! ¡Mi papá, yo, no, yo! ¡Bueno, sí, yo soy youtuber! ¡Hola, mira, este es un Teletubbieserrana! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se murió uno! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A ver! ¡Me voy a tirar por el tabogado! ¡Dónde voy a tirar! ¡Bebé mora saludable! En vez de saluda, me dice saludable. ¡No, qué no! ¡Está saludable, amiguita! ¿Dónde están? ¿Por qué haces mucho deporte? ¡Qué, Timo! ¡Quiero manzana! ¡Aquí estás! ¡Quiero manzana! ¡Toma! ¡Yo me como la manzana! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rica! ¡No, mira, mira! ¿No puedes...? ¿Comiste? ¡Sí, sí, sí! ¡Está rico, rico, rico! ¿Qué hago esta tarde? ¡Mira! ¡Un conmigo! ¡Aquí estoy! ¡Miren! ¡Mira, sí, es verdad! ¡Hola, tu guarda! ¡Hola, tu guarda! ¡Hola, tu guarda! ¡Corremos! ¡Corran, corran! ¡Que va a tirar adentro! ¡Que hay un trotruendo! ¡Truedos! ¡Truedos! ¡Aaah! 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 ¡H o 니 cabeza! Cuidado, cuidado, cuide. ¡Que tengas, cuidado ! ¡Que tengas cuidado ! ¡Que tengas cuidado! ¡Que tengas cuidado ! ¡Que tengas cuidado ! Cuidado, cuiden, cuiden, cuiden. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Joy me voy a salir preta con este! ¡Pronenco! ¡Mira! Yo hago porque soy un campeón. ¡¿Qué pasa tormenta мной me vas a hacer algo ! ¡No! ¡Yo también salgo! ¡Yo también salgo! ¡Yo también salgo! ¡Yo también salgo porque solamente no soy un campeón! ¡Claro! ¡Todos son! ¡No! No son campeones, son campeones Alguien desapareció Aquí solo están los cracks Timo ha desaparecido Me meto para dentro Tranquilo Timo, mírame aquí El pecho se comió Me desparramó por todos lados El pecho se comió a Timo Deja de comer mi manzana ¿Por qué? ¡Yo quiero! No, yo me voy Mira, mira, mira Ya se murieron todos Me voy para allá Ya se murieron todos entonces Yo sigo vivo ¡Milón! ¿Qué pasa? Se murió ¿Cuándo termina esto? Ya hemos ganado No, no ganaron nada Ya ganamos Somos los mejores En la casa ¡Qué tramposos! Se quedaron solos Adelante Están usando hacks Hacks, hacks, hacks Bebé mora, te voy a castigar ¿Qué hacks? Estamos adentro de la casa Tonto No, esos son hacks Tonto No, no te dejes que abandonar No, no te dejes que abandonar No, no te dejes que abandonar Di mi vida por ti Y tú me agradeces así ¿Por qué hay uno que se desparramó en el pis? Vamos, corre, 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 corre Voy a agarrar un tanque y le voy a matar a todos ¡Me voy a quedar en el centro! ¡Y no voy a tocar un botón! Ahí está Vamos ¿Dónde están? Ahí está Ahí está Mira ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tonto ¡Tonto! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No te pise el viento! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el copter loco! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yo subo Yo subo un poquito Se rompió ¿Cómo se avanza esto? ¡Ya no! Aquí tiene que entrar ¡Aquí! 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 ¡Estoy manejando un tanque! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Aquí! ¡Vamos a fuego! ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Se prende el fuego! ¡Cuidado con el coptero! ¡No! ¡No! ¡Sécate de ahí! ¡Se está prendiendo fuego el tanque! ¡Morra! ¡Morra! ¡No! ¡No! Hola ¡No te has muerto! ¿Y dónde está Timon? ¡Yo estoy muerto! ¿Pero cómo te muriste tan rápido, niño rato? Se ha aburicionado Pero ni siquiera empezamos Ya estás muerto Corre, corre, corre Mira si estoy aquí abajo Yo estoy corriendo por mi vida Mira, mira, estás jugando Con fuego Oh, qué hechizo Estoy jugando con fuego Qué gracioso Creo que Vegetta va a grabar contigo Me parece No hay que admitir Vino a cuenca, os cuento A cuenca Yo me tiro abajo porque me la juego ¿Me vestimos? Sí, sí, sí Mira, mira, mira cómo hace ¿Qué te pasó? Me caí Fui el único en salvarme ¿Sabes por qué? Porque somos Unos amiguitos 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 Tengo que hacer la canción de los amiguitos No, bebé ahorita se salvó Toma, ché No Bueno, yo creo Yo creo que quién ganó ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, yo Yo Yo, yo gané Yo gané Yo gané Yo gané Por lo menos Amiguitos Gracias por ver el video.